Que hora es de venir a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele, si siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama, y voy vestiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme, llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es tu voz, y el teléfono me lleva Al puerto gris, de tu contestador Ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios que duele por dos Solo esperar la soledad Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un día sin ti Es una eternidad Es una eternidad Es un día sin ti No tengo amigos ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios que duele por dos Solo esperar la soledad de un día sin ti Es una eternidad Es una Dios que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Es una vida Un día sin ti Es una vida Un día sin ti